Pero necesitamos su dirección exacta y su teléfono. Mi teléfono es 590-6090. Agrae, parecen sus medidas. Bueno, ahora le voy a enseñar a agarrar la pistola. ¿Sabías que Alfonso Sayas, a pesar de no haber sido agraciado físicamente, fue un galán consumado que vivió tórridos romances con las más bellas y famosas mujeres de su época? Y no, no solo son rumores. La misma Maribel Guardia ha contado en diversas entrevistas detalles sobre la relación que tuvo con Sayas y hasta ha confesado haber tenido una relación con un primo del comediante. Todo esto te lo cuento a continuación. Sigue en sintonía. Comenzamos. Alfonso Sayas nació en Tulancingo, Hidalgo, un 30 de junio de 1941 y desde temprana edad mostró actitudes artísticas gracias a la influencia de su familia. De hecho, a los 5 años participó en la película Azares para tu boda del mismísimo genio histriónico Joaquín Pardavé. En su adolescencia se estableció en la Ciudad de México, donde aprendió producción y trabajó en diversos comerciales y programas de televisión. Pero como ya sabrás, Alfonso Sayas es mejor recordado por su participación en el cine de Ficheras, un polémico género cinematográfico muy popular en México durante las décadas de los 70 y 80. Estas películas se caracterizaban por incluir elementos de comedia, erotismo y situaciones picantes y a menudo presentaban a personajes masculinos de baja extracción social que buscaban conquistar a mujeres atractivas y a menudo inalcanzables. Las películas de Ficheras de Alfonso Sayas como El Ratero de la Vecindad, Los Verduleros y El Día de los Albañiles tuvieron gran éxito entre el público mexicano y catapultaron al actor a la fama. Sayas se destacó por su habilidad para crear personajes cómicos y caricaturescos que generaban risa y empatía en el público. Sus diálogos estaban llenos de jerga popular y refranes mexicanos, lo que les daba un toque auténtico y popular. Aunque el cine de Ficheras fue criticado por algunos sectores de la sociedad por su contenido sexual explícito y su supuesto mal gusto, lo cierto es que estas películas forman parte de la historia del cine nacional y son recordadas con cariño por muchas personas que las vieron en su juventud. Además, estas cintas fueron importantes para la carrera de Alfonso Sayas y le permitieron consolidarse como uno de los actores más populares y reconocidos del cine mexicano. Y precisamente, fue en la década de los 70 cuando se convirtió en el actor más solicitado de los productores de cine de Ficheras y se le bautizó como el cómico erótico del pueblo por su participación en este tipo de películas. Además, la carrera de Sayas no se limitó al cine. También participó en algunos programas para la pantalla chica, como La Criada Bien Criada y Cómicos y Canciones, con nada más y nada menos que Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Pero su vida no solo estuvo llena de éxito en pantalla, sino también de conquistas. Una de las más destacadas fue la actriz Maribel Guardia, una de las mujeres más bellas del espectáculo. En un principio, solo se trataba de un rumor, pero la propia Maribel confirmó que entre ella y Alfonso había existido un romance durante su juventud. El flechazo ocurrió mientras ambos hacían teatro juntos, cuando Guardia apenas comenzaba su trayectoria artística. Maribel, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dijo lo siguiente. Tenía 19 años cuando conocí a Alfonso, y la verdad es que fue solo un ratito. Fue siempre un caballero conmigo y fue un gusto conocerlo. El romance terminó porque Maribel comenzó una relación con un joven de su edad, quien después, desgraciadamente, falleció. No obstante, Alfonso se portó como un caballero ante lo sucedido. Además de su relación con Sayas, ella también confirmó que sostuvo un romance con Rafael Inclán, primo de Alfonso, aunque aclaró que esa relación se desarrolló años después de que terminó todo con el comediante. Maribel narró que conoció Inclán mientras trabajaron juntos en una película y que el romance terminó cuando concluyeron las grabaciones de la cinta. A pesar de las buenas experiencias que vivieron, tanto Maribel como Rafael siguieron su camino y Alfonso continuó con su carrera, convirtiéndose en uno de los actores más queridos y recordados del cine y la televisión mexicana. Desgraciadamente, el 8 de julio del 2021, a sus 80 años, Alfonso Sayas dejó este mundo a consecuencia de una falla respiratoria. Si ya lo recordabas como un talentoso actor que generó millones de risas, ahora también puedes pensar en él como un galán conquistador, aunque muy lejos de los estereotipos habituales. ¿Acaso hacerlas reír sería el secreto de su éxito con las mujeres? Muy probablemente sí. Gracias por sintonizarnos el día de hoy y no olvides suscribirte para ver más videos como este. Mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro y nos vemos en una siguiente ocasión.